Un minuto, 18 segundos en el alargue. Va a castigar Pedro Leal. Prepara, es Valverde el que va a castigar. Movimiento en el alargue, interfruta el fruto, perfecto. Va a golpear Valverde, Costa Rica busca el empate. Un minuto y medio en el alargue ya. Castigó Valverde, balón al segundo palo, Kunigán, cabezazo, gol. ¡Un de Kermitol! ¡Un de Kermitol! ¡Un de Kermitol! ¡Un de Kermitol! El rapero Harold Wallace se queda con el balón. El cambio ahora por mando izquierda parece Pablo Herrera. En corto se apoya para Kenny Kunigán. Winston Park, Kunigán, se animó. ¡Un de Kermitol! 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 Vida y corazón la prende con rencor. El vuelo de Camacho es imposible. Y la pelota al fondo de las redes. Kenny Cunningham pone el 2 para Liga Deportiva en la Juelencia.